Continuamos con ustedes amigos en Idioma Deporte ya llegando a la parte final de nuestro programa Por el día de hoy dejamos en pantalla por supuesto lo que es nuestra acostumbrada frase del día Vamos a verla en pantalla de nuevo para darle la respuesta que seguro ustedes la acertaron Y dice así, yo hago mi trabajo y lo hago bien, los que me critican no saben de fútbol ¿Quién lo dijo Alberto Ferrer? No es nada más y nada menos que el portugués Cristiano Ronaldo La polémica siempre le acompaña definitivamente al astro portugués ¿Qué crees tú Edu? ¿Tú crees que el Madrid recuperará ese reinado en el fútbol europeo gracias a Cristiano Ronaldo? Siempre he dicho que en el fútbol todo es cíclico Es como una montaña, subes, llegas a la cúspide y luego bajas Creo que el Barcelona en algún momento va a bajar el nivel de fútbol, lo estamos evidenciando En este momento no está como en tiempos de otrora Y el Madrid está aprovechando las oportunidades que siempre le da Ha sido siempre, ha sido una tónica constante en la liga española El ver en grandes momentos al Madrid y luego ver en grandes momentos al FC Barcelona Saludando a nuestro camarógrafo Juan de Santiago Que por cierto, viene ataviado del FC Barcelona Y es que si decías que no, según nuestro querido Cristiano Ronaldo, no sabías de fútbol Sí, sin duda alguna, un poco altisonantes estas palabras Antes de pasar precisamente a lo que es el fútbol Tenemos en cortos de la NBA que lamentablemente Chauncey Billups se va a perder la temporada 2012 del baloncesto de la NBA Billups tuvo una lesión a nivel del tendón de Aquiles Rompiéndose básicamente todos los ligamentos del tobillo derecho Una lamentable lesión que inclusive ya se habla de que pudiera forzar A lo que sería el retiro de este jugador Uno de los mejores talentos a nivel de base armador Que mis ojos hayan visto en el mejor baloncesto del mundo como lo es el de la NBA Con más lesiones en la NBA les tenemos que Carmelo Anthony El jugador de los Knicks de Nueva York también será retirado por lo menos por 15 días de su equipo Por haber sufrido un tirón en la ingle derecha Una sensible baja ya que Amar Stoudemire tampoco estará en el día de hoy con el equipo de los Knicks Ya que asistió a la Florida donde es natural para el entierro, el funeral de su hermano Que lamentable noticia sin duda alguna Pero vamos a pasar ahora al mundo del fútbol Por el que tenemos, viene ya lo que es la final de la Copa del Rey en España Y ayer el Athletic de Bilbao, el equipo del venezolano Fernando Amorvieta Colocó su nombre en lo que es la final de este importante torneo Con una contundente goleada 6x2 ante el elenco del Mirandés Un equipo que hizo soñar a su comunidad muy cerca de Madrid Como lo es la comunidad de Miranda del Ebro Así que el Mirandés se despide luego de una actuación más que positiva En el torneo interno español como lo es la Copa del Rey Ya definida una de las dos semifinales En el otro lado de la llave tenemos que el Barcelona se enfrentará al Valencia en Camp Nou Cuando se decidirá quién será el otro equipo que jugará la final de la Copa del Rey Esperemos que este año no se caiga el trofeo, Edwin Sin duda alguna, esperemos que no sea así Y bueno, el Barcelona tiene toda la ventaja, el factor localidad sin duda alguna Va a ser preponderante al estar ante más de 80.000 almas que siempre plenan El Camp Nou puede darle ese aliciente sin duda alguna al FC Barcelona Para avanzar a esta finalísima y enfrentarse a un duro equipo Hay que recordar que ya está demostrado básicamente en lo que es la Liga Española Que Fernando Amorvieta ha sido uno de los mejores defensores que ha podido parar El desempeño o el performance de nada más y nada menos que el Lionel Andrés Messi Bueno, en Venezuela también tenemos muy buenos jugadores de fútbol Lo están demostrando en todo el mundo En México, en Europa, en Inglaterra, en todas las ligas del mundo Sí, señor, aunque Vizcarrundo no tuvo un debut nada aceptable con el elenco del América de México Al dar un mal pase y que esto derivara en el único gol del tanto Para que el equipo del América perdiera en el debut precisamente del central caraqueño Vamos a despedirnos con la Fórmula 1, amigos Ya falta muy poco En el mes de marzo rugirán los motores en lo que será el circuito de Melbourne Park en Australia Y por supuesto, Sebastian Vettel ya ha, como lo estamos viendo en pantalla a continuación Ya ha presentado nada más y nada menos que el nuevo RV8 Una maravilla sin duda alguna de la ingeniería automotriz El que estamos viendo en pantalla El nuevo Monoplaza para el doble campeón del mundo El alemán Sebastian Vettel, de 24 años El doble campeón del mundo más joven en alzarse con par indiscutiblemente de campeonatos de la Fórmula 1 Si bien es cierto, el RV8 es un vehículo muy similar a su predecesor Con el Monoplaza que utilizara Vettel y por supuesto su compañero de escudería En lo que fue Mark Webber, en lo que fue la temporada del 2011 Es un Monoplaza que va a cambiar un poco en la fisionomía Hay ciertos cambios a nivel, por supuesto, de lo que es el chasis De hecho, el jefe del proyecto indicaba que es un vehículo mucho más liviano Es un vehículo de mayor capacidad para moverse motrizmente hablando Así que bien importante Se está hablando mucho de este nuevo diseño del alerón trasero Que se le llama el escalón en el morro Es un diseño nuevo donde se ve dividida el ala trasera del vehículo Y bueno, la gente de Red Bull ha apostado por este diseño Recuerden que dentro de muy poco la Fórmula 1 ruge los motores Por supuesto, abrirá fuegos en lo que será el circuito de Melbourne Park en Australia Y viviremos todo ese calendario de la Fórmula 1 aquí en Idioma Deporte Alberto, momento de despedirnos Como siempre a todos ustedes, amigos Muchísimas gracias por permanecer en nuestra pantalla Y la cita será en una próxima emisión de Idioma Deporte Que estén muy bien Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!